Estamos en la felicidad de Krispy Kreme, es la de paleta payaso y Mitch va a elegir, ¿cuál vas a elegir? La de Cranky No, no sales Vean, está delicia Vean nada más No había de Duvali Es su día de cargos, de carga A ver, ahí va Bochón, ¿qué tal está? Está rica ¿Cuál te gustó más a ti Mitch? La de Cranky ¿Cranky y a ti? Creo que la de Cranky es porque está muy dulce ¿La de Cranky? Está muy dulce la de paleta payaso Pero está rica Ahí va Bochón He llegado al centro Se ve muy buena Disfrútenla porque es tu última, tu última dona Y mañana empiezas a dieta Y tú también Estamos en camino a los tacos preferidos de Jackie porque hoy es el día libre de Jackie y vamos a ir a unos tacos que le gustan mucho Que están por Linda Vista, por Acueducto A ver, esperen, me quito esto porque está para mucho Pero ya me eché una dona de paleta payaso y un poco de Cranky y no había Dubalín y el Dubalín es mi favorito Son las nuevas zonas que sacaron Crispy Cream De sabor de paleta payaso y Crispy Cream Y queríamos la de Dubalín pero no había, ya se había acabado, nos dijo el que las vende Que desde las 11 de la mañana se habían acabado porque estaban muy buenas Pero ya las probaremos después Entonces ahorita van a ver los tacos que se va a comer Jackie en su día libre Porque también podemos echarnos nuestro día libre No siempre podemos, tenemos que estar en dieta Aparte no crean que siempre como mal Ismael siempre me graba comiendo porquerías Pero normalmente intento hacer mi dieta adecuadamente Y obviamente de repente pues la rompo, ¿no? Porque yo no compito Pero yo creo que van a pensar que como mal porque Ismael siempre me graba comiendo Tortas, hamburguesas, así un chorro de cochinadas Yo soy una persona sana Pues vamos a los tacos Estamos en los tacos El Mije, ¿no? El Mije de Linda Vista Y les voy a enseñar lo que se va a comer Jackie en su día libre Para que vean esta inmensa, inmensa taquiza ¿Cómo? Es felicidad A ver Esto es verdadera felicidad Ah, nomás, chequense esto Esto es queso, ¿no? Puro queso derretido Derretido y abajo tiene carne Carne de res, ¿no? No, así se ve Se ve, se ve extremo, ¿eh? ¿No? Si le dijiste súper bien No sé qué es eso, yo sabía Y está buenísimo, ¿no? Ya lo habías probado antes, ¿no? Y tu agüita de horchata No puede faltar Agüita de horchata Pues vamos a entrarle a la papa Ya se hizo Jackie su preparación con tortillas Vean, primero para que se los pueda comer, salsita ¿Qué más? Salsa roja Salsa roja Para probar la salsa Ajá Y limón Limoncito Para que no le falte sabor Ay, hasta acá me cayó Me cayó casi en el ojo A ver, pruébalo Te están esperando Te están esperando que los pruebes Para ver si están muy buenos ¿Sí está bueno? ¿Sí está bueno? No más Dios, gracias Oh, no más Es el queso Yo decía, ¿ese qué es? ¿Ese es el chaval? ¿Ah, también? A ver, enséñalo acá Vean, ese es queso, ¿no? Ajá Queso Es una costra ¿Todo eso te gusta comer su? Bien, perdón No, pues muy bien Disfruta, disfruta este día Porque mañana empiezas a dieta ya Disfrútalo Disfrútalo Ese platillo Chequense esto Está, se ve muy bueno Vean La textura Es una costra de queso Lo malo que yo no puedo Porque está de dieta Pero No, sí se ve muy buena Listo Ya se comió su carga de hoy Yo soy feliz Me llamo a parecer bien rallada ¿Qué te parecieron los tacos de aquí? Ay, bien buenos Hay unas Esos se llaman Capdoy Pídanlos Se recomienda Para cuatro personas Pero es así enorme En dónde está Para que vengan Está aquí Día Almique Está en forma de video Hay una gasolinaria Y no sé cómo se llama esta calle Bueno, es cerca de Linda Vista Creo que es Linda Vista La colonia Linda Vista En el norte de la Ciudad de México Pruébelos Pruébelos Chavales Mañana va a aparecer bien pegada Así se le van a ver los cuadros Así Vea Mañana va a traer el abdomen así Así como es Así Así merengues Hasta aquí termina el video Espero les haya gustado este día de carga de Jackie Y suscríbanse al canal Es gratis Les voy a dejar aquí mi Instagram El Instagram de Jackie Perdón, el Facebook de Jackie aquí Mi Facebook por acá Y pues síganos Y pues ahorita venimos a hacer el super aquí Algunas cosas que nos faltaban aquí al super amar 24 horas Pero ya tengo un buen de sueño Ya traigo los ojos bien rojos Creo que ya me dio sueño de tanta comida Sí, ya Vamos a hacer el super, super rápido Super, super rápido Y ya nos vamos a ir a dormir Y pónganse Mamados Y ya nos vamos a ir a dormir